¿Qué son los pesticidas de riesgo mínimo? ¿Qué son los pesticidas de riesgo mínimo? ¿Qué son los pesticidas de riesgo mínimo? Si desea aplicar productos pesticidas de riesgo mínimo, la etiqueta debe enumerar todos los ingredientes activos, no debe tener declaraciones falsas y engañosas y no debe tener declaraciones de salud pública. Los pesticidas de riesgo mínimo pueden ser alternativas más seguras para su salud y para el medio ambiente, pero siguen siendo pesticidas y deben usarse con precaución. Siempre lea la etiqueta antes de comprar, almacenar o aplicar productos pesticidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!